Hola, bienvenidos a esta nueva parte del capítulo 9 Vamos a continuar con la creación de nuestro IBR En esta oportunidad vamos a crear o a grabar el menú Entonces para grabar el menú vamos a crear una extensión Donde vamos a llamar a una aplicación llamada Record Que nos permitirá grabar este mensaje Entonces el mensaje debe ser algo como esto Bienvenidos a la empresa El nombre de su empresa Que por la opción 1 se vaya a Windows Por la opción 2 a Linux Por 3 a Mac Por 4 que salga un mensaje cualquiera En este caso vamos a colocar Hola Mundo Y con la opción asterisco vamos a colocar repetir menú La idea de esta empresa que tenemos acá Es que nuestros usuarios para que tengan una atención más especializada Se va a colocar un menú antes de que conteste una persona Con eso si la persona tiene problemas con Windows se va a ver directamente al especialista en Windows Si tiene un problema con Mac se va a ver directamente a la extensión donde hay un especialista con Mac Bien Entonces vamos a comenzar a crear la extensión Entonces vamos a abrir nuestro Dial Plan Que yo ya tengo creado el menú Para no ser tan largo este video y solamente explicarles como funciona Bien Entonces dentro del contexto aplicaciones Es más vamos a grabarlo nuevamente Vamos a crear una extensión para grabar el mensaje Entonces vamos a colocar un comentario Recuerden dentro del contexto aplicaciones Vamos a colocar un comentario que diga Application para grabar el mensaje Y vamos a comenzar Entonces la extensión será la 9991 Vamos a crear la prioridad 1 de esa extensión Y vamos a invocar A la aplicación Answer Para que conteste esa llamada Creamos una nueva prioridad Y aquí vamos a colocar un wait Para que espere 0.5 segundos antes de lanzar la próxima aplicación Oh perdón, aquí lo hice mal Aquí vamos a colocar es Extend Listo Continuamos Y vamos a colocar una nueva prioridad para esta extensión Y aquí vamos a grabar el mensaje Para eso utilizamos una aplicación llamada Record A Record le vamos a pasar como parámetro El nombre de la grabación que vamos a hacer Que en este caso ya la habíamos definido En nuestro IVR Soporte Cuando ejecutamos Background La grabación debe llamarse Bienvenida Soporte Entonces vamos a grabar el mensaje Con ese nombre Entonces aquí en Record Colocamos Bienvenida Soporte Y la extensión O el tipo de archivo que vamos a grabar En este caso Va a ser un GSM Listo Entonces ahora vamos a colocar Una nueva prioridad Vamos a colocar Un Wait De 0.5 segundos Y vamos a verificar Que esta grabación Haya quedado bien Entonces Vamos a verificar la grabación Colocando Un Playback Y vamos a reproducir El mensaje En este caso Bienvenida Soporte Aquí le podemos colocar La extensión O no Eso depende Si tenemos más archivos Con el mismo nombre Y con lo que sean Otro tipo de archivos Por ejemplo Un .wav O un .mp3 Y por último Una vez Reproduzca Ese audio Vamos a colgar La llamada Listo Con esto Vamos a guardar Este archivo Nuestro Extensions.conf Vamos a recargar El Dial Plan Le decimos Doy a Plan Overload Y vamos a marcar A la extensión 9991 Aquí quiero que vean Algo curioso Es que no nos va a funcionar Ya que estoy utilizando SFL Phone Y no nos va a funcionar A la perfección Esto Aunque va a ingresar A la opción A la aplicación Que acabamos Acabamos de crear No vamos a poder continuar Porque No va a detectar Los tonos En este caso Vamos a ver De que es De lo que estoy hablando Entonces vamos a marcar La extensión 9991 Ahí suena un bip Ahí deberíamos comenzar A grabar Nuestro menú Y para detenerlo Vamos a presionar La tecla numeral Si se dan cuenta Mi softphone No está enviando El DTMF A A mi asterix Entonces en este caso Para detener la grabación Yo debo presionar Numeral Y no No está funcionando Vamos a probar Desde otro teléfono Que tengo acá A ver si funciona Entonces acá Cualgo la llamada No me va a quedar En la aplicación No voy a poder ejecutar En este caso La aplicación Como quiero Vamos a marcar Desde otro teléfono Que tengo acá A ver si me detectan Los DTMFs Hola bienvenidos a la empresa Hola bienvenidos a la empresa XYZ Hola bienvenidos a la empresa Hola bienvenidos a la empresa XYZ Bien en este caso funcionó Aunque escuché el beep Muy tarde Acá debemos tener en cuenta Que yo comienzo a grabar Mi mensaje Tan pronto escucho un beep Una vez comience Aparezca este beep Empiezo a grabar el mensaje Presiono numeral Para que Decirle a mi asterix Que ahí termino la grabación Aquí es donde espero El wait Luego sale el playback Que va a reproducir Mi mensaje Entonces con esto Ya tenemos El mensaje Vamos a verificarlo Vamos a ir a la A la carpeta De asterix Donde se Guardan los sonidos Y aquí quedo Bienvenida a soporte .gsm Listo Vamos a darle un file Bienvenida a soporte.gsm Y aquí está el archivo Entonces en el próximo capítulo Vamos a crear Perdón En el próximo video De este capítulo Vamos a crear Una extensión Para acceder a este menú En este caso Yo tengo que volver a grabar Mi menú Porque quedo La primera parte mal La vez que ustedes Graben sus propios menús Si hay alguien Con buena voz Que nos pueda colaborar Con un menú Para el curso Y colocarlo En la página Les agradezco Mi voz Es horrible Entonces No les voy a compartir Mi archivo gsm Ya es que Lo graben Si alguien Logra grabar Algo bien hecho Por favor Envíenlo a la página Y lo subiremos Allí Para compartirlo Con la clase Entonces Nos vemos En la próxima parte